¡Ay, mi ángel ya despertó! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya desperté. Estoy lista para salir a jugar en el jardín. A ver... Estás muy fuerte, mi pequeña. Voy a ponerme los tenis para salir, ¿sí, mamá? Muy bien. Pero primero debes comer bien. Te preparé algo que te encanta, mi vida. Está bien. Primero a comer. Y después jugaremos. Así es. Hatice te va a servir la comida. Yo tengo que ir a otro lado, ¿sí, mi amor? No, me lo prometiste. Y pude cumplirlo. Te dije que estaría aquí cuando despertaras. Te esperé y no fui a ninguna parte. ¿No puedes quedarte? No puedo, corazón. Aunque volveré antes de que termines de comer. Y jugaremos en el jardín. ¿Qué dices? Está bien. Ven aquí, mi amor. Tenemos que apresurarnos, nena. Ay, mi hermosa bebé. Mi pequeña. Espera. Un segundo, mi amor. ¿Hola? Señora Leila, dígame. ¿Está en casa? ¿Dónde está? No, Sally. ¿Por qué pasa algo malo? Ese hombre que insiste en ir a su casa, ya sabe, ese hombre anciano, al que lo acompaña su chofer. Ah. Alguien le disparó. Se quedó ahí tirado, señora Nurán. El conserje lo vio y de inmediato llamamos a la policía. ¿Qué es esto, señor Orhan? Si algo me sucede, la cuenta de banco será tuya. Yo ya hice lo que me correspondía. Ahora mi abogado se encargará discretamente del papeleo. Después, la niña y tú se irán a tu pueblo. Pero, señor Orhan... Mi hija nunca debe saber que su bebé está viva. Así será para siempre. Y tú no debes volver jamás a esta ciudad bajo ningún pretexto. La niña te verá como su madre. Y eso creerá el resto de su vida. La quiero como si fuera mi hija, señor. Sé que es verdad que no le di la vida. Tal vez esto sea un pecado. Pero no puedo abandonarla. No importa lo que me pase. Haré lo que me pide. Lo sé. Piensas que yo no puedo querer a la niña como tú. Tus ojos brillan al verla. Y si haces lo que te digo, serán felices. Además, siempre estarán vigiladas por alguien. Está bien. No se preocupe. Yo nunca la voy a abandonar. Lo sé. Espérame, amor. Enseguida nos vamos. Esto pronto va a acabar. No te preocupes, mi vida. Nos iremos y nadie nos podrá encontrar. Hola. Hola. Abogado, disculpe. Soy Nurán. El señor Orhan dijo que si pasaba algo, me comunicara con usted. Perfecto. Iré enseguida. Tranquila, mi amor. ¡Gildiz! 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 Zule. Aquí estoy. No puedo creerlo. ¿Qué pasó, Gildiz? Más. Zule, se fue. Esa mujer salió huyendo y se llevó a mi bebé. Se llevaron a mi Gunez. Zule. Tranquilízate, la vamos a encontrar. Espera, ya verás. Cálmate, por favor. Ni siquiera pude abrazarla. Ni olerla, se la llevaron. Por favor, no llores. Pronto la abrazarás. Estarás con ella cuando tú quieras, ¿sí? Te lo prometo, pero no llores. Vámonos de aquí. Después de comer, mamá y yo saldremos a jugar al jardín. ¿Quieres ir con nosotras? Es más divertido si jugamos los tres, ¿verdad que sí? Sí, mi amor, pero tal vez papá esté ocupado. No estoy ocupado. Jugaremos los tres, hija. ¡Hurra! Disculpe, señor Murat. Tengo que ir a un lugar aquí cerca. Me pregunto si me daría permiso. Volveré antes de que Zeynep termine de comer, se lo prometo. Si es algo urgente, yo puedo llevarte en el auto. No, 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 no es necesario. Es algo de lo que debo encargarme. Está bien, entiendo. Muchas gracias. Nos vemos. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina